Pa'l mundo, una sobredosis al ser Tiene y se va Tiene y se va Tiene y se va Tiene y se va Buscando amor Con tanto frío Dame tu calor Tiene y se va 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 Gustavo Batista Gustavo Batista Este es mi corazón El que viene y va el sonido de tu voz El que no escucha mis palabras Si te ves te suplica No te vayas, buscan tu teléfono El mensaje de siempre que te mando Decime si mis besos ya no te llegan Todos los días de mi vida Mi corazón sale a búscate porque no puedo olvidarte Yo te busco, necesito tu calor Todas las noches caminan Por tu mano, por tu pelo, por tu boca Para ver si estás soñando y si me extraño Tanto, tanto como yo Que viene y se va, buscando amor Con tanto frío, dame tu calor Que viene y se va, buscando amor Con tanto frío, quito tan solo mi corazón Ven, dime, dímelo Si no te hago falta, escucha mi voz Si debo mantenerme al marco de tu piel Si tengo que olvidarme de aquel día El beso que me diste, de todo lo bonito que me diste O dime si es que ya se te olvidó Todos los días de mi vida Mi corazón sale a búscate porque no puedo olvidarte Yo te busco, necesito tu calor Todas las noches caminar por tu mano, por tu pelo, por tu boca Para ver si estás soñando y si me extraño tanto Tanto como yo Gustavo Batista, AJ Lleva Víctor Manuel Oye, este es Julio Vuelto el chamaco Julio Vuelto, no podía faltar Lleva Vuelto Es Rino Salón Este ritmo no pasa de moda Vuelto el chamaco Zumba y bombea Ella lo que quiere es salsa Ella vino a la conquista Así que llévala a la pista Y deja que mueva su falda Oye Ella lo que quiere es salsa Ella vino a la conquista Así que llévala a la pista Y deja que mueva su falda Oye Entra a la disco con corte de fiera Con ese vaivén de cadera Estás dispuesta a que la bailes con la noche entera Cúcala, cúcala Que sale pa' afuera Quiere Que le pongan salsa Que le pongan salsa Mi rama se fichureo Mi botella Ella solo quiere que le dé lo de ella Salsa Ella lo que quiere es salsa Ella vino a la conquista Así que llévala a la pista Y deja que mueva su falda Oye Ella lo que quiere es salsa Corre su alco a su espalda Ella vino a la conquista Y deja que llevan a la pista Y deja que mueva su falda Dice el abuelo Oye Salsa Bravo Aguillate de lista Soy tu pirata Red y en la conquista Viento en popa Tierra a la vista Yo voy a dejar caer el ancla Contigo en la pista Te muerto un baú Que te agarre y te atrapa Y te saca lo de calle Y de guapa Tú quieres rumba Con tu papa Que esta noche Tu madre me escapa Cuide La morena de ojos claros Su cuerpo exhibe Cuando baila mi guanco Todo la percibe Porque carga un tumbao Como una estrella de cine Vaya que salsa es su adicción Oye mira como va Entre medio de la gente Luce bonita Sensual y decente Tira un paso de bailes Que me daña la mente Bueno mi salsa Tiene el ingrediente Me gusta Tanta Buena venganza Tengo el peo Que tu falda levanta Traigo una rumba Pa' ver si la aguanta Tu salta en la pista Y no te pibes anda Que salsa Salsa de nada más Está mezclando El más grande Gustavo Batista Gustavo Batista Estos tiempos y motivos Para escribir una canción Pocos regalan poemas Serenatas o una flor Todo es un mercado persa Desde México a Estambul Cada quien tiene su precio Su factura o su valor Una señora bonita A intereses se casó Si al marido no le alcanza Un amante y se acabó De un lado mira al otro Y si nadie la miró Me basta que el tipo jure Que a nadie le contó En esta ciudad sin alma Donde todo se vendió Ahora somos invisibles Los que hablamos del amor Por eso vendo los motivos Para escribir una canción Tristezas, alegrías Beso una flor Vendo, vendo, vendo Yo le vendo una canción Mil poemas vividos Mil poemas vividos Y una historia de amor Por eso vendo los motivos Para escribir una canción Dos del diez soledades Y una historia de amor Vendo, vendo, vendo Yo le vendo una canción Tristezas, alegrías Y le regalo una flor Extra Se busca un amor Quiero una mujer de Cali Bueno, no, no Mujer de Crecia y Pastura Quiero una mujer de más insecto Vinosal y armadura En este tiempo estamos viviendo Una gran desilusión Nadie quiere tu cariño Si no puedes comprar tu amor No, no Quiero una mujer de Cali Bueno, no, no Mujer de Crecia y Pastura Yo no quiero facturar Quiero una mujer de beso y sexo Vinosal y alma pura Una señora bonita Me interesa en Dios su amor Hoy vive lamentando Vive llorando su error Tú ves Quiero una mujer de Cali Bueno, no, no Mujer de Crecia y Pastura Quiero una mujer de beso y sexo Vinosal y alma pura Que me regale su amor bonito Y no me venda sus besos Pa' darle mucho cariño Yo quiero una mujer de carne y hueso De carne y hueso Let's go Gracias por ver el video.